En unos solo minutos cuando yo estaba presente gente Para que se de cuenta, nadie juega, solamente los compra Bueno mi gente, para que se den cuenta, este cliente apenas entró Y de ese cuenta ellos no juegan cuando yo estoy presente Solamente se compran los tickets y le digo, sabe que este ticket está nuevo Vámonos a ver cuánto ganó, uno da cinco, para que se den cuenta Cuando la gente te tiene confianza y te tiene amor Con los ojos cerrados papá, vamos a ver Vamos a ver, ya sacó la máquina, veinte dólares o unos quince Ahí está, veinte dólares papá, para que se den cuenta Cuando la gente sabe quién está presente Ah monostai Ahí está Va a querer los veinte o va a jugar camarada El dieciocho papá, escuchen el dieciocho El dieciocho papá, miren Y comenzó con cinco dólares y le regreso a sus diez Ahí estamos tigres Para que se den cuenta, el vato sigue jugando Y llegó a llegar a ganar treinta dólares Vamos a ver cuánto le pegó ahorita Desen cuenta, como les digo, cuando yo estoy presente La gente se avienta, vamos a ver cuánto le pegó tigres Ahí está para mi canal YouTube Ahí está, cien dólares Y comenzó con cinco dólares papá Con cinco dólares Para que vean Yo no compro, yo no juego Y a mí me gusta que la gente gane Porque yo tengo la certeza que alguien le va a pegar A unos millones machín ¿Quieres el billete pariente o va a jugar? Agarró El trece Espérame El veinticinco ¿El veinticinco? No Ahí está Para que vean Se va a jugar este Este cabrón Vamos a ver Le regreso Noventa Noventa dólares Se va a llevar ahorita Uno Uno Dos Tres Cuatro Ochenta Y noventa Este compa siempre gana dinero conmigo Es el trece Van el número Treinta y ocho ¿Lo quiere? A ver A ver A ver Como se juega A ver A ver Para que vean Aquí la gente se avienta porque se avienta papá Noventa dólares A ver A ver A ver Gracias.